Alance Superior, un servicio en YouTube para esparcir los mensajes de Ecosanagua en Colombia y CoutoGuedervoy en los Estados Unidos, cuyos números y nombres de contacto están acá para que nos dejes saber en cómo podemos ayudarte. También cómo tú puedes ser parte de nosotros con tu talento, con tu tiempo, con tu dinero, también con tu profesión, con tu disciplina, conocimiento, etc. Bueno, hoy es 5 de marzo de 2021 y continuamos construyendo nuestro proyecto de vida a través de dejar ciertas cosas en esta jornada de cuaresma. Y una de las maneras que debemos hacer es dejar las envidias y los celos. Yo te invito a que te suscribas a este canal, descliva la campanita para que abra notificaciones de los próximos videos y no olvides compartirlo con los demás. Los celos y la envidia son emociones de comparación y del contraste. La emoción de la envidia a menudo se confunden con los celos. La envidia se dirige a otro u a otros y deseando sus cualidades, éxito o posesiones. Los celos implican pensar que perderá o habrá perdido y algo de afecto o seguridad de otra persona debido a alguien o algo más, incluido su interés en una actividad que le quita tiempo. Por ejemplo, tanto los celos como la envidia implican comparaciones y contrastes. La comparación sugiere similitud o equivalencia, mientras que el contraste se centra en las diferencias. A veces puede compararse con otro, pero la mayoría de las veces se centrará en los contrastes basados en sentimientos negativos. Cómo te sientes contigo mismo está determinado en gran medida por la comparación y el contraste de tu sentido de ti mismo con lo que consideras que son tus ideales, que pueden proyectarse sobre otra persona. Al igual que la época de José, el poder, el dinero y la influencia son una amenaza igual de grande hoy en nuestra sociedad. También es más frecuente en las familias y se pueden encontrar ejemplos en las noticias locales y nacionales. Dice Jesús en el Evangelio, la piedra que desecharon los constructores se ha convertido en la piedra angular. Esa historia continúa para Jesús y José de una de perdón y de fruto. Por eso les digo que el reino de los cielos o el reino de Dios, dice Jesús, les hará quitado y entregado a un pueblo que producirá su fruto. ¿Cómo nos convertimos en un pueblo que produce frutos? En personas que producimos frutos. No podemos hacer nada para influir en el mundo, nuestro país o nuestra ciudad. Lo que podemos hacer es perdonar, olvidar y mostrar misericordia a las personas que nos rodean. El perdón que mostramos puede que no nos sea noticia nacional o local, pero será notado por el reino de Dios. Es el fruto que producimos. Nuestro fruto influye en el mundo en el que vivimos. Así es como evangelizamos al mundo. Puede que no necesitemos perdonar a nadie hoy, pero no olvides perdonarte a ti mismo. Te sigo invitando a que ores por mí. Yo oro por ustedes. Que el Dios les bendiga con la paz. Y estos son los números telefónicos a los cuales nos puedes contactar para tu donación o cómo te podemos ayudar o tú cómo puedes ser parte de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!